Me hecha que hay gritos, y en esas son las benditas de todos mis abuelos Soy valido, calco y bella del destete de correr Del boitón soy un fiel para el grito de una hierra Soy la expresión de mi tierra, más criodio que el mortero Que vino como la perra, soy un postro bien cinchón Y a la fiesta de mi pago soy un retombo de mi abuelo Yo he andado por los familiares de los famoseños Y hoy en el chaco salteño me tocó con los mejores Y el dinero que se doy el sonido de Tito Mayo Más allá en mi pago y un tucujuy Conteció por el cacuy parecen esos cantores Yo anduve entrecoblado en el alto merecido Y la estrella de la vida me hizo fútbol para el lucero Mi viejo tata campano me ha preparado para el trabajo Yo no pienso en fracasos, te vengan malos tiempos Soy quince de cuatrocientos, revuelta los simbolazos Chacarara Más allá en mi pago y un tucujuy yo soy señor Más allá en mi pago y un tucujuy yo soy señor Más allá en mi pago y un tucujuy yo soy señor Más allá en mi pago y un tucujuy yo soy señor Soy un yaguarete, en el río San Francisco, soy el alza y ya lo sabré Que se ponga en mi cantar, el sonar de mi violín, melodía en el cojunto de Charac. El primerito y el galán, siempre quiero y cambiador, con mi frente y guardo, con el héroe y un gordo. Palma sola y garrobal, soy un ocho que anhelar, porque ya con que mi caballo anda fuerte y a parar. Palma sola y garrobal, soy un yaguarete, en el río San Francisco, soy el alza y ya lo sabré Que se ponga en el cojunto de Charac. Y yo soy un yaguarete, en el río San Francisco, soy el alza y ya lo sabré Que se ponga en mi cantar, el sonar de mi violín, melodía en el cojunto de Charac.